En el cuerpo humano encontramos dos tipos de tejido adiposo o tejido graso, la grasa blanca y por otro lado la grasa parda o marrón. No es lo mismo tener una que otra, por eso vamos a ver en qué se diferencian, en qué se parecen y qué es lo que son. Hola a todos, bienvenidos al canal, todos aquellos nuevos invitadísimos a seguirme y darle campanita para si YouTube os avisa cuando subo nuevo vídeo. Os voy a dejar por aquí también mis redes sociales para que le echéis un vistacito. Vamos a empezar por hablar de estos dos tipos de grasa. La grasa blanca es el 20-25% del peso de nuestro cuerpo y es un reservorio de energía. Una acumulación de ácidos grasos que, en caso de necesidad, se metabolizan para obtener alimento en forma de glucosa para nuestras células. La grasa blanca se acumula en el abdomen, generalmente en los hombres, y en la zona de las caderas o de los glúteos en las mujeres. Una alimentación rica en ácidos grasos e hidratos de carbono, lo que nos va a hacer es que aumente esa grasa blanca y que dé sobrepeso o obesidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay de la grasa parda? La principal función de la grasa parda es la termogénesis, es decir, producir calor, cuando nuestro organismo se expone al frío y regular así nuestra temperatura corporal. Todos nacemos con esta grasa. Antes se pensaba que era un tejido con el que nacían los bebés, pero no es su única función. La grasa marrón produce calor para ayudar a mantener la temperatura corporal en condiciones de baja temperatura. Es una grasa aprovechable, lo que hace es que no se almacene energía, sino que disiparla en forma de calor. La grasa parda de los adultos es de color beige y consiste en células de grasa que pueden adquirir esa propiedad de quemar calorías y por lo tanto nos va a ayudar a adelgazar. Por ejemplo, 50 gramos de grasa blanca almacenan aproximadamente más de 300 kilocalorías de energía. La misma cantidad de grasa parda puede quemar 300 kilocalorías al día. Algunos expertos creen que la grasa parda podría ser activada para acelerar la quema de grasa blanca y otros que la grasa blanca podría ser convertida en grasa parda a través de estímulos como puede ser el frío o el ejercicio. ¿Dónde la encontraríamos? Por ejemplo, los recién nacidos son los seres humanos que más grasa parda tienen y todos nacemos con reservas alrededor del cuello, del torso. Esta grasa no engorda. De hecho, las personas que más grasa parda tienen son los que suelen estar más delgados. ¿Y cómo se activa? Se cree que se puede estimular mediante la exposición regular a bajas temperaturas. Para aquellas personas obesas que quieran, por ejemplo, perder peso, se recomienda que hagan ejercicio físico, que sea andar, bicicleta, nadar, incluyendo también ejercicios de fuerza muscular. El tipo, la frecuencia, la duración, la intensidad de todos estos ejercicios es súper importante. Por tanto, puede estar siempre vigilado por un especialista. Otras formas de activar la grasa parda son, por ejemplo, el corazón cuando late con intensidad, segrega hormonas conocidas como péptidos natriuréticos que activan el tejido adiposo pardo o marrón. Cuando el músculo se contrae, segrega mediadores hormonales como, por ejemplo, la irisina que transforma la grasa blanca en parda. El ejercicio físico en la infancia y la adolescencia programa tu tejido graso pardo para hacer que tengas un mejor perfil cardiovascular con la edad adulta. Por ejemplo, te recomiendo que comas manzanas, peras, con piel, ya que el ácido ursólico que contiene activa la grasa. La mala noticia es que la presencia de grasa parda en nuestro cuerpo es muy inferior a la de grasa blanca. Así que, si queremos aprovecharnos de que tenemos esta grasa, la mejor opción es que hagáis deporte. Por todo ello, es súper importante la alimentación y hacer deporte para prevenir el sobrepeso y la obesidad. Ahora te voy a dar algunos de los consejos que pueden ayudarte. Limitar el consumo de alimentos que sean ricos en azúcares y grasas. Ten cuidado porque algunos cereales con fibra contienen una gran cantidad de azúcar. Tienes que comer varias veces al día fruta y verdura. Realizar actividad física de manera frecuente. Por ejemplo, unos 60 minutitos al día para todos aquellos que son jóvenes y 150 minutos semanales para todos aquellos que ya están más entraditos en años y hacen menos ejercicio. Nada de tabaco. Fumar está asociado con muchas enfermedades, pero también con el aumento del peso y, sobre todo, no obsesionarte. No debes pesarte todos los días. Yo recomiendo que te peses una vez a la semana o cada 15 días. Espero que este vídeo os haya ayudado, que sepáis lo importante que es la grasa parda, cómo influye en nuestro cuerpo. Y si tenéis dudas, os voy a dejar por aquí mis redes sociales para que le echéis un vistacito. Si os ha gustado el vídeo, manita hacia arriba y nos vemos el próximo día. Chao.